Antes de que Venga hasta acá Y busque lo que no hay Me digas que sí A vos también Y pensemos juntos Qué hacer Y te diga que es normal Claro que es normal Es el mismo virus Que mató a mis papás Podemos esperar Un minuto más Presiento que algo bueno va a pasar Y rememorar la paz La tranquilidad Que dure lo que quiera durar ¿Verdad? ¿Verdad? Oh, oh, oh Antes de que venga hasta acá Y busque lo que no hay